¿Cómo están todos? Mi nombre es Milagro Urquieta, soy coordinadora editorial de Vogue y hoy está conmigo una de las personas más queridas de mi país, Wendy Ramos. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, contenta de estar acá. Mi nombre es Wendy Ramos, soy actriz, soy payasa, trabajo mucho con empresas también, trabajo de integración, de trabajo en equipo, de creatividad. Y ahora, nada, acá acostumbrándonos al nuevo mundo. Y estoy aquí en Perú, en mi casa. ¿Cómo ha sido ese acostumbrarse? Déjame decir lo primero que decía, lo que decía al principio es que Wendy en realidad es adoradísima de Perú, la queremos muchísimo, y creo que una de las cosas más lindas que nos ha regalado como actriz o como clown o como guionista es justo mirarnos hacia adentro, que es lo que todo el mundo está buscando ahora a través de clown. No mirarnos hacia adentro y dejar de tener como etiquetas hacia absolutamente todo. Y eso ha sido como la labor, por eso que la queremos tanto. Platícame un poco esto de mirarse hacia adentro del clown, por favor. A diferencia de otros países, la gente que toma talleres de clown normalmente no son clowns, ni son actores, ni gente relacionada al arte. La mayoría de la gente que toma talleres de clown acá son ingenieros, abogados, gente de todas las contadores, gente de todas las profesiones, muchas que no tienen nada que ver con el arte, que lo buscan más como un tema personal de crecimiento, porque el tipo de clown que ha venido trabajando tiene que ver mucho con descubrirse, con mirarse, con llegar a tu esencia, y es como, a veces les explico, como hacer una escultura en piedra, que lo que hacen es quitar lo que sobra para ver lo que hay adentro, y es un poco ese es el trabajo, lo cual lo hace muy difícil también, porque estamos acostumbrados a construir toda una cosa alrededor nuestro para que la gente sepa quiénes somos y cuánto valemos, ¿no? O defendernos, o mostrarnos, o demostrar. Entonces, quitar todo eso que con tanto trabajo hemos construido es un camino difícil, largo, pero muy lindo, ¿no? Que cuando finalmente logras darte cuenta de quién eres tú realmente, y al comienzo pues sentirse como medio chiquitito, porque es como quitarse toda la tarjeta, yo tengo esto, soy esto, y quedarte solo con lo que tú eres te acerca mucho al otro, y por eso él trabajó también durante 15 años y se trabajó social a través del clown, en hospitales, en cárceles, y entonces era muy útil no tener todas estas etiquetas, porque al estar así, en modo simple, hacía que te puedas conectar con otros que estaban en dificultades. Justo me acuerdo en una charla que vistes en TEDx, que hablabas de eso, ¿no? Que lo había descubierto en una clase que viste con un grupo de gente, que cuando uno es, no sé, bailarín, ya te cuestionan y te marcan, ¡Ah, eres así! A mí me pasaba, por ejemplo, que si alguien decía que era comunicador, cantante, artista, o sea, en general alguien relacionado con lo mío, mis ojitas brillaban, decía, con esta persona voy a poder ser muy amiga, o sea, no pensaba todo eso, pero como que inmediatamente había una empatía, ¿no? Solo porque hacía algo relacionado con lo mío, o porque se vestía de una manera similar a como yo me visto, entonces tenía alguna característica que hacía que fuéramos compatibles, ¿no? Y si alguien decía, soy contador, no. O sea, con un contador era yo, ¿qué cosa voy a hablar con un contador? Entonces todas esas observaciones, como que las puse un poco en esta charla de TEDx, que está ahí en YouTube, si quieren verla, este, Un Mundo Sin Etiquetas se llama. Y hoy hablaba justo, ¿no? Que nos pasa eso mucho, que estamos mirando hacia adentro. Y está estupendo, es algo que debería darse en el ser humano de por sí, como con naturalidad. Pero justo las etiquetas y todo esto que trabajas mucho en el clown, hace que hayamos despertado. ¿Qué herramientas de clown te han servido ahora, por ejemplo, en casa, y que puedas compartir con nosotros, para copiarnos un poco, digo yo? Bueno, lo primero fue esto que dices, ¿no? Que hablas de la observación, porque comienzan a salir un montón de consejos de qué cosa hacer, qué es lo mejor en esa situación, además que es una situación, pues, tan poco típica, ¿no? O sea, que no hay precedentes de esto, o sea, de esta situación jamás en la vida ha sucedido, de que todo el mundo tenga que meterse en su casa, de que no sepas qué cosa va a pasar, cuándo vamos a salir y cómo va a salir el mundo después. Entonces es como medio, y comienzan a salir consejos, ¿no? De cómo hacer en casa, qué es lo que tenemos que hacer, cómo jugar con los niños. Pero también veía esos consejos, claro, y al comienzo era como, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que estudiar todo lo que no querías hacer, todo lo que siempre decías, no tengo tiempo, ahora tienes tiempo, ¿no? Entonces lleva este curso, lleva este otro, lee un libro, hace no sé qué, hace ejercicio, hace... Y claro, y de pronto nos hemos dado todos cuenta que también es una presión de tener... Tienes que leer un libro y tienes que estudiar algo. Y cada uno creo que también es una cosa que me ha dado plan de ver mucho cómo soy yo y qué necesito yo. Entonces, para mí ha sido muy valioso darme cuenta de que no tenía que seguir metiendo cosas, sino más bien parar. Así como hay otra gente a la que hay que decirle, no, tú, tú sí, tú sí. Amigo, si siempre estás parado, si siempre te da miedo, siempre, ¿no? Es como, ay, quiero hacer, pero me da... Ya, es el momento. O sea, a los que hay que moverlos, hay que moverlos, y a los que tenemos que parar, tenemos que parar, ¿no? Entonces creo que es como un regalo. O sea, para mí esto es un regalo de esos que sacas y sigues sacando y que no sabes qué más va a haber más abajo. Entonces cada día es un aprendizaje nuevo, es algo nuevo. Yo lo estoy viendo todo, yo me siento en una película. Porque además, para quienes aún no conocen mucho a Wendy, es una persona que literal le encanta hacer cosas. De meterse al curso de lo que haya, o sea, de repostería, de macramé, de todo. Creo que es la persona que más cosas hace en el año. Entonces, y de hecho, si tú no estás haciendo nada en casa, puedes meterte a un curso en línea que ella tiene que se llama Amar lo que haces, para que puedas descubrir qué amas, ¿no? Y justo en eso te quería preguntar, Wendy, en esa versatilidad que tú tienes, cuéntanos cómo fue eso, que en el proceso que tú conocías, qué cosa amabas antes de dedicarte al clown, fuiste escritora de horóscopos. Yo soy Tauro. ¿Qué vislumbras en mi luna, pero ascendente Pisces? A ver, pero déjame concentrarme. No, eso fue un episodio muy gracioso. Uno de los primeros trabajos que tuve fue en un periódico, y mi papá y yo éramos muy fanáticos de los horóscopos, de los periódicos, entonces ese fue mi primer trabajo. Lo primero que hice cuando crucé la puerta, me terminaron de explicar lo que yo tenía que hacer, que era en la parte de cultural. Y dije, oye, ¿quién hace los horóscopos, ah? Entonces me dijeron, Kelly, ¿qué? Me la imaginé, pues, con su turbante y su bola. Yo dije, ¿dónde está? Mirándole por la ventana a las estrellas, midiendo. ¿Dónde está Kelly? Ah, está ahí. Yo estaba en una mesa, una chica que se llamaba Kelly, cero, astrológica. Entonces me acerqué así y le dije, ¿oí tú eres Kelly? ¿Cómo hacen los horóscopos? Ah, me invento. Mi corazón se rompió, así mi élpida, así. ¿Cómo se inventa? Entonces ya, no le conté a mi papá porque me dio pena romperle el corazón de esa manera, entonces no dije nada. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y un día Kelly se embaraza, le dan permiso y se va. Y viene el jefe y me dice, Wendy, tienes que escribir tú los horóscopos. Y dije, bueno, haré como así a Kelly, pues me inventaría, pues sí, ¿qué hago? Entonces, a ver, chivola, ni siquiera como para decir, no, qué horror, la gente cree, nada. Dije, ya, sí, claro. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Entonces pensaba en mi hermana, mi hermana es Géminis, ya, ¿qué le pongo a mi hermana? Y comencé a ponerle a mi papá, mi papá era cáncer, y comencé a hacer los horóscopos para él. Aléjate de esa mujer que no te conviene. Mi papá era viudo, tenía sus amigas así, yo, cuida a tu hija, dale todo lo que te pides. Le crié a mi papá hasta que un día se enteró, que terrible. Pero, pero he hecho de eso, he animado fiestas infantiles. ¿Y se alejó de la mujer? Se alejó, primero se contó con ella y después se terminó alejando. Está bueno, funcionó, eso es lo bueno, funcionó, ahí está. Ya luego te mando mi carta natal y astral. No te preocupes, mándamela. Oye, otra de las cosas que más creo que ha sorprendido a muchos peruanos como nosotros, es que trabajaste un rato con Tatch Adams, en la Amazonía del Perú. Ahora que todo el mundo está, creo que más solidario, que nunca y está bueno. Cuéntanos un poco esa experiencia con Tatch y lo que descubriste también en la Amazonía con esta gente y ese proyecto que fue hermosísimo, además. Elegimos Iquitos porque, sí, porque, no sé, por Iquitos. Y dentro de Iquitos fuimos a varios lugares y uno de los sitios más emblemáticos que tiene Iquitos es Belén, que es una población que es muy peculiar porque vive como, se inunda, el agua del río sube y todas las casas están como sobre, como los palafitos, ¿no? Que están como palitos y la casa va arriba porque el agua sube. Entonces, se maneja en buena parte del año en Canoa, San Pequepeques y luego baja el agua y sigue la vida, ¿no? Entonces, tiene esa peculiaridad. Y es una población que tiene muchos problemas justamente también por esto hay mucha contaminación, mucha deserción escolar, embarazos adolescentes, mucho alcoholismo, drogadicción, o sea, tiene muchos, muchos problemas. Pero también tiene mucha fuerza y tiene muchas ganas. Entonces, cuando fuimos nos quedamos sorprendidos con la, o sea, lo fuerte que era la experiencia de estar ahí por todos los problemas que tenían y también por la fuerza que tenían, ¿no? Entonces, nos enamoramos de ellos y empezamos un proyecto. Este, Bola Roja coordinó con Gesunhaik, con la organización de Patch, durante 10 años este proyecto que hasta ahora continúa, ya lo tienen ellos. Y fue increíble, ¿no? El trabajo, además veníamos de dos como cosas completamente distintas, las maneras de trabajar. Es como para que lo entiendan un poco. Nosotros éramos, bueno, éramos clowns profesionales que se visten de médicos para ir a un hospital. Y él, en su caso, es un médico que se viste de clowns para ir a un hospital. Entonces, como que venimos de sitios opuestos, ¿no? La gente que venía con él también era, él anima mucho a las personas a ponerse una nariz y a tener ese tipo de experiencias. Y de mi lado yo animo a que estudien el clown, a que tengan las herramientas creativas suficientes como para abordar ese trabajo y también los cuidados de bioseguridad y todos los cuidados que hay que tener antes de entrar a un hospital. Te quiero agradecer por la entrevista y quiero cerrar con esto, con algo que yo tengo en mi casa que es como de mis tesoros más sagrados. Y para que tú ya cierres y me digas, ¿cómo estás calmando a este objeto, por favor? ¡Ay, mi patito! Platícanos, ¿eh, en breve, sobre el patito? ¿Y cómo estás tú sanando también? Porque eres una persona que sana corazones, aunque suene muy cursi, es real. Bueno, eso del patito viene de una obra de teatro que hacía en donde hablaba de lo mucho que me conocía y en un momento decía, pero hay algunas cositas que no sé. Entonces, habla de algunas tonterías que no sé de mí. Por ejemplo, no sé cómo me veo cuando me voy. O no sé por qué a veces tengo tanto frío. O no sé, tipo de esas cosas. Y lo último que decía era, y a veces siento que tengo acá como un vacío, como un huequito que no se llena con nada. Y pongo varios ejemplos. Y uno de los ejemplos idiotas que pongo es como cuando está la señora pata caminando con su patito, patito, patito. Patito, patito. ¿Viste ese hueco? ¿Dónde está el patito? Entonces, se volvió como la metáfora de eso que te falta, ¿no? ¿Dónde está el patito? ¿Dónde está esto que siento que me falta, no? Y que hay un vacío, creo yo, tenemos todos adentro que lo tratamos de llenar. Entonces, algunos lo llenan con meditación, otros con comida, otros con cigarro, otros con fiestas, otros con novios, otros con algo que te haga sentir que se calma un ratito ese espacio vacío, ¿no? Que después de pensarlo mucho decía, de pronto hay que dejar el espacio vacío, tranquilo ahí, porque está bien. Y está ahí y no lo vas a llenar con nada. Porque al menos yo ya lo intenté llenar con varias cosas y no pude. Y es como, no, está ahí y va a estar ahí, ¿no? Entonces, es como acomodarse, vivir con eso, como con cosas tuyas que te molestan, ¿no? O defectos o cosas más tangibles que se vacían. Bueno, Wendy, te agradezco muchísimo por el tiempo. Yo no sé, yo estoy llenando mucho mis capitos con mucho helado en las noches. Pero espero que la próxima vez que nos encontremos, nos llenemos juntas con un budín riquísimo que haces o un lomo saltado con una bebida muy tradicional nuestra, pues. Muchísimas gracias por estar aquí. Y te mando un abrazo. Gracias, también. Bye.